Hola Rewinners, hoy vamos a hacer el tutorial, el tuto turnos de este Guerra del Anillo, el juego de cartas con su expansión contra la sombra, esta expansión para solitario y cooperativo de Ian Brody que trae The Beer en español. El juego ahora se transforma en un juego de 1 a 4 jugadores, aproximadamente de unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 13 años. Si queréis aprender a jugar a este modo solo, quedaos por aquí. Como os decía en la introducción, hoy vamos a aprender a jugar al modo solo de Guerra del Anillo, el juego de cartas con esta expansión que ha salido de Contra la Sombra. Entonces he elegido un escenario que ahora os explicaré. No es el mejor escenario para empezar a jugar, os aconsejo que utilicéis el escenario de duelo, que creo que va a ser un poquito más asequible, pero sí que es verdad que para explicaros el juego este me va a venir mejor. Entonces hemos cogido el escenario de la Comunidad del Anillo. Eso quiere decir que no están aquí todas las cartas, ni ahí tampoco, ¿vale? Las cartas de los Pueblos Libres, están las cartas de Gandalf, cartas de Pueblos Libres... Bueno, tenemos Dúnedain, tenemos Enanos, Elfos, Hobbits y Magos, pero no están todas, ¿vale? Por otra parte, tenemos aquí, ya sabéis que estas cartas no son las cartas del juego base, sino que son las cartas que tienen el ojito este, ¿vale? Corresponden a Balrog de Moria y Sombra, ¿no? Y tienen, bueno, pues cartas de Monstruos, cartas de Mordor y cartas de Isengar, pero igualmente no están todas, solo están seleccionadas las que corresponden al escenario de la Comunidad del Anillo, ¿vale? Bueno, eso para empezar. Por otra parte, lo que son las sendas y los campos de batalla, estos están ordenados cronológicamente como nos indica en la preparación, ¿vale? El primero será Minas Morgul, ya lo veréis, y luego las sendas están colocadas por número de sendas, pero luego sí que está aleatorizado la senda que va a salir, con lo cual no sabemos exactamente lo que saldrá o por lo menos en qué orden. Muy bien, por último, ¿veis que tengo aquí las fichas de anillo? Las fichas de anillo en este escenario no se van a utilizar, pero para marcar las cartas eliminadas lo voy a dejar aquí y aquí, ¿vale? Aquí van a ir los mazos de cartas eliminadas, así luego no me equivoco. El que es el jugador inicial, empiezan los monstruos o Mordor, como queréis llamarlo, ¿vale? El jugador de la sombra sería el que empieza y nosotros iremos de segundo. Y tengo por aquí para ayudarnos el diagrama de flujo que tendremos que ir siguiendo y es lo que os voy a enseñar a utilizar para que veáis cómo funciona, ¿no? Así que es verdad que, ya os digo, las cartas no son las mismas y efectivamente las cartas no son las mismas porque buscan estos efectos, ¿vale? Si jugásemos con las cartas normales no podríamos hacerlo. Vale, por último, en cuanto a la preparación de este escenario concreto, tenemos que robar siete cartas y luego descartar dos cartas, ¿vale? Para tener una mano inicial de cinco. Pero en el modo solo podemos jugar en el modo, digamos, normal, estándar o desafío, me parece que se llama, ¿vale? Que vamos a jugar en el modo estándar, que es el fácil que lo que hace es que robas una carta menos de lo que siempre te diga el escenario. Entonces, en este escenario, si robamos siete, bueno, pues le vamos a robar seis. Y además, en el paso de robar, en lugar de robar, normalmente nosotros robaríamos tres y el cuatro en la comunidad del anillo, bueno, pues vamos a robar tres y tres, ¿vale? Siempre va a robar una menos de lo que pone. No sé si he dicho que el escenario de desafío roba uno más. No, no, o sea, roba uno más que el estándar, ¿vale? Es decir, el estándar roba uno menos de lo que dice, que digamos que es el modo fácil, y el desafío robas las mismas cartas que te diga el escenario. ¿Vale? Pues dicho esto, vamos a empezar la partida y a través de esos tutoturnos vamos a aprender a jugar. Vais a ver cómo vamos a ir siguiendo el diagrama de flujo y cómo nos va a ir dirigiendo la partida. Vale, venga, vamos a barajar así un poquito, ¿vale? Y sacamos siete cartas, tres, seis, siete. Esa va a ser nuestra mano inicial, a excepción de las dos cartas que vamos a descartar. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar... Bueno, mira, ¡uh, qué bien! Vamos a quedar con hobbits, porque nos van a venir bien. La vara de Gandalf no nos va a hacer falta por ahora. Y el anillo de Gandalf, pues tampoco, pues nada, nos vamos a quedar... Bueno, y es que ha salido Glandrin también. Es que ha salido todo lo de Gandalf. Nos da igual, bueno, pues luego para jugar la descartaremos. Y nos vamos a quedar básicamente con los hobbits, ¿vale? Pues ni tan mal. Aquí el descarte, como veis, descarte a mi derecha, descarte a su derecha. Vale. Y esta es mi mano. No sé dónde ponerla, pero bueno, por ahora la voy a poner por aquí para que lo veáis. A continuación, sus cartas, que barajamos un poquito, ya os digo las cartas que hemos ido metiendo y tal, según lo que nos indicaba el escenario. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a robar 6. 3, 6. Y vamos a descartar 2. ¿Qué vamos a descartar? No lo sabemos, con lo cual descartamos sin mirar y ya está. Y así lo dejamos preparado, ¿vale? Bueno, ya lo tendríamos. Él tiene sus 4 cartas de mano. La mano del adversario la pongo aquí. Ya veréis por qué. Queda bien y se ve bien, yo creo. Así que, sin problema esto. Así. Muy bien. Una vez que tenemos hecho eso, empezamos la partida sacando la senda. Vamos a sacar esta. Y nos sale que es la balsadera de Gamoburgo. Bueno, tiene un puntito, tiene un escudo. Dice que el jugador de Mordor y el jugador Hobbit roban una carta cada uno. Así que teníamos... Esta era mi mano. Bueno, pues robo una carta. Ahora me sale a Gimli. Y por aquí le vamos a dar una cartita adicional. Vale. Y ahora, campo de batalla. Campo de batalla, dos puntitos, minas morgu. Tiene ya dos escudos. El jugador de Mordor roba hasta 5 cartas de una en una y juega a la reserva del primer personaje Nazgul que aparezca. Y entonces deja de robar. Se descartan las cartas no jugadas. Daos cuenta que tiene el ojito. O sea, este minas morgu es específico del solo. Entonces empezamos. Robamos a primera. Este no es. Así que esta se va a descartar. Una. Segunda. Dos. Este va al descarte. Tres. Va al descarte. Uy, qué bien. Cuatro. Aquí. Fijaos. Juega a la reserva el primer personaje Nazgul que aparezca. Este es Nazgul. Así que este a su reserva. Y estas van al descarte. Vale. Nazgul dice, si está en la reserva utiliza una acción, descarte esta carta y cada jugador de los pueblos libres debe abandonar una carta. Bueno, pues ya veréis. Nosotros... Una cosa que me gusta de este modo solo es que es bastante, bastante duro. Pero a la vez hay algo que no me gusta. Que es... No me deja jugar como yo quiero con los pueblos libres. Sino que tengo que jugar un poco a la contra de lo que él va haciendo. Creo que tiene una ventaja muy importante o demasiado importante él. Nosotros ya sabéis vamos a descartar una carta para jugar otra. Y él no tiene esa penalización. Él la juega directamente. Entonces, bueno. Ahora vamos viendo. Esto que habéis visto ha sido la preparación. El inicio de la partida. Cuando hemos sacado ya la senda. Cuando hemos sacado el campo de batalla. Tenemos la mano. Pues vale. Estamos preparadísimos. Y ahora empezamos con el jugador inicial. Que es el jugador de la sombra. Y entonces se empieza a preguntarnos. Utilizar una acción. ¿Puede el esbirro resolver útilmente el texto de una carta? Utiliza una acción de una carta que esté en juego. Vale. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, podemos hacer una acción que tengamos aquí. Y ahora dice, utiliza una acción útilmente. Eso significa que hay cosas que son útiles y cosas que no son útiles. No sé si lo ponía por aquí. Fijaos. Útiles. Añadir iconos a un combate que la sombra no ganaría si el combate se resolviera ahora, pero que tiene posibilidades de ganarlo. Forzar a los pueblos libres a abandonar una carta. Eliminar o descartar una carta. Añadir corrupción. Robar cartas. Ahí te pone lo que es útil y lo que no es útil. Por ejemplo, en este caso, si está en reserva. Utiliza una acción. Descarta esta carta y cada jugador de los pueblos libres debe abandonar una carta. Pues abandonar una carta está dentro de las cosas útiles. Así que, efectivamente, sí que lo va a poder hacer. O sea, sí puede utilizar una carta útilmente. O sea, la acción de la carta. Y ahora dice, vale, pero cuidado. Cuando vayas a hacer esto, hazlo con un orden de prioridad. Primero vamos a mirar lo que tengas aquí en las sendas. Luego en los campos de batalla y por último en la reserva. ¿Qué pasa? Miro aquí, no tengo cartas con acción. Bueno, miro aquí tampoco, pues miro allí. Ahora ejecutamos la acción. Eso va a ser su acción de este turno, digamos. Entonces él la descarta y me obliga a abandonar una carta. ¿Qué carta voy a abandonar yo? Bueno, pues ya sabéis que tengo que abandonar una de estas. Voy a abandonar... Esa no la tengo ahí. No sé si Glamdrin o Gimli, eh. Cuidado. Venga, tiraremos Glamdrin. Y esta ya está abandonada para siempre. Con lo cual, bueno, pues carta eliminada y esta, sin embargo, se descarta. Con lo cual va a su descarte. Vale. Nos llega el turno a nosotros. ¿Vale? Así que ahora, venga, tenemos que hacer cositas. A ver. Voy a sacar a vivo por si me pide que abandone. Porque si es eliminado por cualquier motivo, en lugar de ello, descarta esta carta. Si está en la reserva, puedes utilizar tu acción y descartar esta carta para robar dos cartas. Vale. Vamos a descartar a Gimli y vamos a sacar a Bilbo, ¿no? Que empieza a contarnos su cuento y sus peripecias antiguas de cuando encontró el anillo. Muy bien. Eso es lo que hemos hecho. Lo hemos sacado a la reserva. Ahora, otra cosa importante, un cambio, una cosa dura, ¿no? Para nosotros, ya sabéis, cuando jugamos a alguien a la reserva, en esa misma ronda o en ese mismo turno, no podemos moverle a la senda o moverle a un campo de batalla. Sin embargo, el jugador de la sombra sí que puede, ¿eh? Así que cuida con eso. Le toca al jugador de la sombra. ¿Puede utilizar acciones? No. Entonces, continúa. Baja para abajo. ¿Puede pasar? No, no puede pasar. Está por encima de su límite de mano. Ya sabéis que es dos. O sea, teniendo más de dos cartas, no puede pasar. Si él tuviese dos o menos cartas, me preguntaría a mí. ¿Alguien está por encima del límite de mano? Si estoy yo por encima del límite de mano, pues paso a la pregunta siguiente. Si no, pues entonces mueves. No pasas, ¿no? Bueno, ya llegará el momento. Por ahora, no estamos en disposición de pasar, así que bajamos. Mover. ¿Podemos mover una carta a una senda o a un campo de batalla que es posible que la sombra gane, pero que actualmente está perdiendo? No, ahora mismo no. Y entonces bajamos abajo y dice jugar una carta. ¿Vale? Vamos a jugar una carta. Juega una carta al azar de la mano del esbierro. Esta, al azar. Juega la carta siguiendo este orden de prioridad. Portador, si fuese un objeto, hay que intentar ponerse en el portador. Si no, en una senda, si no en un campo de batalla, sino a la reserva. Sacamos carta. ¿Vale? Ok. Hemos sacado un nazgul y tiene dos calaveritas ¿vale? De ataque aquí. ¿Qué sucede? Fijaos, una cosa. Te dice que primero lo coloques en la senda. ¿Vale? Luego en el campo de batalla y luego en la reserva. Pero hay que hacerlo de forma útil y de forma que el jugador de la sombra pueda ganar. Es decir, si en este tuviera solo una calaverita, no vendría a la senda. Porque estaríamos empatando y él no tiene en la reserva cartas que le permitan asegurarse una victoria. Con lo cual iría a la reserva. En este caso tiene dos calaveritas. O sea, que va a venir aquí porque ya se pondría en cabeza. ¿Vale? Y también daos cuenta de que este, por ejemplo, que comanda ejércitos de ataque. En este caso está defendiendo nada, ¿no? Pero si tuviese que comandar ejércitos de ataque y no hubiese ejércitos, tampoco sería útil mandarle a un campo de batalla con lo cual iría a la reserva. En este caso en concreto, viene aquí. ¡Buah! Pues ya me la empieza a liar. ¿Veis? Ya me la empieza a liar. Vale. Esa ha sido su acción. Me toca a mí. Yo voy a descartar como acción a Bilbo para robar dos cartas. Así que descarto a Bilbo. Y robo una y dos cartas. Listo. Y ahora le vuelve a tocar a él. No tiene acciones que realizar. No puede pasar. No puede mover. No tiene sentido. Vamos a jugar. Jugamos otra carta. Saca otra carta. Fijaos este. Grisnak. ¿Puede jugarlo en esta senda? No, porque es de la senda 6 a la 7. ¿Vale? Entonces, no lo puedo jugar aquí. No tiene sentido que lo juegue aquí. Así que va a ir a la reserva. Y dice, si está en la reserva, mueve esta carta a la senda, aunque no sea útil. A una senda que pueda. Pero aunque no sea útil. ¿Vale? Si llegamos a la senda 6-7. En este caso, la última es la 6, así que difícilmente. Y luego, si está en una senda, utiliza una acción y elimina esta carta. Y elige, añade dos calaveritas a la senda o añade uno de corrupción. Os recuerdo, que esto siempre es un poco lío, que la corrupción son puntos de victoria. Son puntos de victoria que se añaden y ya está. Como este, que sabéis que luego se lleva la diferencia. Ahí lo que se lleva son puntos, ¿no? Como corrupción. Sin embargo, cuando añade a la senda calaveritas, añade estas calaveras, que son calaveras de ataque, para enfrentarnos a los escudos. Por ahora, como veis, este nada. Aquí, a la reserva. Fijaos que le pongo aquí y luego iré poniendo cartas a la derecha, porque hay una regla que es la más a la derecha. Si tengo que eliminar una carta, pues la más a la derecha. Si tengo que hacer una acción, pues empiezo por la de la derecha. Ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, él ha hecho su acción. Nos toca a nosotros. Venga, tenemos que empatar eso. Así que, pues nada, vamos a mandar aquí a Frodo. Fijaos que le podría poner la capa. Vamos a descartar. Bueno, es que la daga también me viene bien, tío. Me viene bien todo, la verdad. Pero bueno, venga, va. Descartamos la daga y sacamos aquí a Frodo. Ahora mismo estamos empate. Ya sabéis que nosotros los empates los ganamos nosotros. Por lo menos en este escenario. Vale. Continuamos. ¿Puede utilizar una acción de la senda del campo de batalla reserva? Nada. Olvidaos. ¿Pasar? ¿Puede pasar? Pues le quedan tres cartas, así que no puede pasar. ¿Mover? ¿Puede mover? No, porque ni siquiera tiene la senda correcta ni corresponde a que venga a este campo de batalla. Pues nada, va a jugar otra carta. Jugamos otra carta. Ahora nos sale otro Nazgul. Ojo, este de 1 a 3. ¡Wow! ¡Qué maldad, tío! Fijaos aquí, porque la puede utilizar útilmente en la senda. ¿Por qué? Porque se vuelve a poner en cabeza. Estamos empatados. Entonces, él, al jugar esta, como puede jugarla del 1 al 3, va a empezar a jugarla en la senda. Con lo cual, pues nada, sin problema, viene aquí. Así que se pone 3 a 2, amigos. Nos va ganando. Nos toca a nosotros. ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor! Me va a hacer abandonar cosasito, ya veréis. La verdad es que me da un poco igual el que poner. Venga, vamos a poner a Pipín. Yo qué sé. Vamos a poner a Pipín aquí y vamos a descartar. ¡Qué dolor! Es que me han salido todos a ver. ¡A Merry! ¡Venga! Nos quedamos con la capa porque se la puedo poner luego a Frodo y ya está. Seguí eliminando carta, pero bueno. Vale. Estamos otra vez empate. ¿Vale? Ahora llega otra vez su turno. Y entonces, utilizar acciones. Ah, por cierto, perdón, que esto no lo había visto antes. Nadgul te da más un escudo en Dol Guldur. No corresponde aquí ahora. Pero dice, al jugarla, robo una carta. Esa se nos había olvidado, ¿vale? Ahí, que robe carta. Entonces, como roba carta, esta mismo, como suena al azar, me da igual una que otra. Entonces, no puede hacer acciones de nada, con lo cual no puede pasar. Tiene tres cartas. No tiene sentido mover. Pues venga, jugamos. Jugamos carta. ¡Hala! Otro Nadgul. La madre mía, me va a reventar este tío. Ya os he dicho que este escenario es chungo, pero de nariz. No lo he ganado nunca. Ya, con eso os aviso, ¿eh? Nadgul, al jugarla, roba hasta cinco cartas de una en una. Juega el primer personaje Nadgul que aparezca. Entonces, deja de robar cartas... Deja de robar. Descarta las cartas no jugadas. ¿Vale? Va a venir a la senda, porque también es útil, porque se pone por delante, ¿vale? Volvemos a estar cuatro o tres para... para el jugador de la sombra. Y venga, cinco cartas, ¿eh? Primera carta, una montura, ¿vale? Que no es Nadgul, así que nada, esta se descartará. Un Ugluk, nada, no se descartará. Vamos. Este un monstruo, nada. Cuatro, Nadgul. ¡Qué mala suerte! Por lo menos lo está gastando. Cuidado ahora. El comandante Nadgul, si está en la reserva, utiliza una acción. Descarta esta carta y cada jugador de la sombra roba una carta. Vale. Bueno. Lo primero es esto, ¿no? Que cuando aparezca un Nadgul, deja de robar. Descarta las cartas no jugadas, ¿no? Hay que jugar el primer personaje de Nadgul que aparezca. ¿Dónde jugamos esto? Atentos ahora a la jugada que nos hace aquí la sombra. ¿Podemos jugar esta carta en una senda o campo de batalla en la que la sombra pueda ganar, ¿no? Pero que esté actualmente perdiendo. Bueno, pues no. Porque está ganando. ¿Vale? Como está ganando, no hace falta ponerlo. No hace falta malgastarlo. Entonces, ¿qué hace? No lo coloca aquí porque va ganando. No lo coloca aquí porque no procede. lo pone en la reserva. Listo. Nos toca a nosotros. Y nos queda esto, amigos. Esto, la balsadera Gamoburgo, ya la hemos perdido. Porque en el momento en que, aunque yo juegue esto, eliminando una carta, que lo voy a jugar, va a ser simplemente para hacerle gastar este personaje. Porque quiero que los gaste como atacantes y quitarme a estos Nadgul de en medio. Entonces, vamos a jugar sobre Frodo. Vamos a jugar la capa élfica. Y os digo una cosa. Tengo que eliminar esta carta para jugar la capa élfica. Vamos, no me fastidies. Eliminamos a Arwen. Claro, en la balsadera. Ay, mira qué dolor, tío. Bueno, pues adiós, Arwen. No la hemos jugado. ¿Por qué hemos hecho eso? Entonces, hemos jugado. Y ahora vamos a el turno de la sombra. Primero, utiliza la acción. De aquí no procede. Las únicas acciones que tiene es esta. ¿Vale? Dice, utiliza una acción, descarta esta carta y cada jugador de la sombra roba una carta. Eso podría hacerlo, ¿eh? Cuidado. Claro, yo quería que me lo gastara, pero es que va antes utilizar una acción. Y dice que descarta esta carta y cada jugador de la sombra roba una carta. Entonces, vamos a ver si eso es útil. Robar cartas siempre es útil, con lo cual, pues, sí puede hacerlo. Así que va a utilizar la acción. Entonces, va a descartarlo, no va a perder este Nazgul, pero va a robar carta. ¿Vale? Pues viene aquí. Al descarte, roba carta. Eso ha sido su acción. Yo estoy obligado ya a pasarlo. Yo no tengo cartas en la mano. Yo no puedo hacer nada más. Le tengo ahí con 4-4. Ahora mismo estamos empatados. No lo llevamos nosotros. Pues ya está. A partir de aquí, le vuelve a tocar a él. Con lo cual, viene aquí. Y vamos a ver. Nos saca aquí el cruel de Caradrás. Sendas 4 y 5. No puede jugarlo ni en la senda ni en el campo de batalla. Así que va a ir a la reserva. A jugar esta carta. O moverla a la senda de Caradrás. Activa una senda 4 diferente al azar. Nada, no procede. Entonces, esta va aquí. A la reserva. Listo. Yo nada, yo paso. Le vuelve a tocar a él. Ahora tiene dos cartas. ¿Puede hacer alguna acción? Que es lo primero que nos pregunta. No. Ahora no hay acción posible. Así que pasamos. ¿Puede pasar el esbirro? Sí puede. Tiene dos cartas. ¿Alguien está por encima del límite de mano? No. Nadie está por encima del límite de mano. Él tiene dos. Yo tengo cero. El límite de mano es dos. Sendas. Entonces, como es no, se va a mover. ¿Puede mover a alguien? No puede mover a nadie. ¿Puede jugar algo? Sí. Puede jugar carta. Así que es lo que va a hacer. Jugar carta. ¿Vale? Pues listo. Juega carta y vamos a ver qué nos hace. Unos orcos de mordor. Un ejército. ¿Esto dónde iría? Aquí puede ir. Pero como no está siendo atacado, no está perdiendo, no tiene sentido que lo traiga aquí. Eso es cuando va perdiendo, pero puede ganarlo. Así que nada. A la senda no puede. A la reserva. Nos hacemos... Bueno, nos llega el turno a nosotros. Nosotros pasamos y le vuelve a llegar a él. Y nos hacemos las mismas preguntas. ¿Alguna acción? Senda, campo, batalla, reserva. Nada. ¿Pasar? Podría. ¿Límite de mano? ¿Está alguien por encima del mito de mano? No. Él tiene una. Yo tengo cero. Nada. Así que mover. ¿Puede mover a alguien? No puedo ver a nadie. ¿Qué le queda? Jugar esta carta. Pues va a jugar esta carta. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Oh, yes! ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Nos ha sacado aquí en la última carta que se la estaba guardando el malaje este. El guerrero. El nazgul. Esta carta puede jugarse o moverse en cualquier campo de batalla de sombra. Vale, sí, sí. Si lo que va a hacer, como él prioriza las sendas, es jugarla en la senda y ganarme. Ganarme. En la senda. Ahora ya sí que... A ver, yo sigo pasando. Él ya no tiene cartas. Ya. Hay una cosa. Han sacado una errata. No sé si lo han puesto en la BGG o algo así. Es que cuando llegas por este caminito hasta abajo, hasta jugar, y no puedes jugar cartas porque no le quedan, se pasa también. Es pasar, ¿vale? Puedes pasar por aquí o puedes pasar por aquí abajo. Entonces, ahora mismo él lo que hace es pasar. Se acaba. Vamos a puntuar, digamos, pues este primer... Primera ronda, ¿no? De campo de batalla y de sendas. Vale. Cosas que suceden. Estos cuatro me atacan. Ya veis que tiene dos, tres, cinco. Yo tengo cuatro. O sea, él gana por uno, ¿no? Él se va a llevar un puntito. Pero todos estos cuatro... Estos hasta luego, amigos. Ya habéis hecho. Lo que teníais que hacer que es reventarme. Vale. Pues estaban atacando. Esos son eliminados. En mi caso, estoy bloqueando esa corrupción. Pero si es eliminado en un combate en senda, descarta esta carta en lugar de destruirla. Pippin, al descarte. Si es eliminado por cualquier motivo, incluso por ser abandonado, en lugar de eso, descarta esta carta. Pues Frodo, descarte. Frodo llevaba la capa, pero es que la capa dice que si el portador es eliminado, se descarta en vez de eliminarlo. Y además, con todos los objetos que llevase. Es decir, la capa élfica me la quedó. Así que al descarte. Entonces, esto se va. Lo han ganado ellos. Le voy a poner por aquí los puntitos. Un puntito se ha llevado. Y ya está. Y este también se lo lleva, porque estaba defendiendo. Yo ni lo he tocado, ni no me ha salido nada. Con lo cual, pues dos puntitos y uno. 3-0. Así vamos ahora mismo, ¿eh? 3-0. Si queréis, en vez de poner esto, le vamos a ir poniendo puntos. Y así creo yo que se verá un poquito más que tener ahí también las cartas, ¿vale? Esto lo separo. Muy bien, pues pasamos al siguiente turno. Me traigo el marcador de ronda. El marcador de ronda, bueno, del juego inicial. Este 1 ya se va. Y ahora sacaremos la que corresponde al 2. Y hay que robar, os recuerdo, él va a robar dos cartas. Una menos de lo que dice el escenario. Y yo el desastre. El desastre. Pues venga, vamos a empezar por la senda. Vamos a sacar esta. Cada jugador de la sombra roba dos cartas. Claro, si él apenas necesitaba ayuda, ¿sabes? Pues dos cartitas para aquí, para el señor. Y el campo de batalla, que es Rivendell, que dice el jugador. Elfo roba una carta y entonces descarta una carta de su mano. Bueno, pues robo una. A ver qué sale. Bueno, por lo menos ha salido Légolas. Y descarto una de mi mano. Voy a tirar el anillo. Pues utilizar actuación y descartar esta carta para añadir escudo a la senda activa o para añadir un escudo. Bueno, es que también me puede valer ahí. Al jugar esta carta, robo una carta. Vale, Boromir puede ser interesante, aunque vaya... Vale. Pues amigos, no sé por dónde empezar. Es que, ojo, es tan doloroso. Descarto una carta. Venga, vamos a tirar la luz. Si es que Frodo y Sam, sería que me saliera Sam, sería un milagro. Vale, bueno, pues eso ha pasado, ¿vale? Sigo teniendo tres cartas. Y él ya tiene cuatro, ya ha robado encima dos cartas. Es que es el dolor. Eso no lo pone en las reglas, ¿vale? Debería decir, cada vez que vaya a robar, que robe una menos. Pero no pone eso. Pone que en el paso de robar. Con lo cual entiendo que es tanto la preparación como al final de cada turno. Yo lo estoy jugando así. Vale. Dicho esto, empezamos nosotros. ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Porque si no puedo hacer gran cosa, la verdad. Vamos a jugar a Boromir. Pero es que, fijaos, es que tengo que descartar una carta para jugar a Boromir. Es que esto es... Es el dolor. Es el dolor. Vamos a tirar a Legolas. Vamos a jugar a Boromir. Ahora, con Boromir, al jugar esta carta, robamos una carta. Y adicionalmente cuando se juega o se mueve una senda, debes abandonar una carta. Cuando se juega en o se mueve una senda. Vale, Boromir. Pues nada. Y ahora robamos carta. Madre mía, chicos. No me está saliendo nada. Esto está muy complicado. Vale. Pues por mi parte ya he hecho todo lo que podía hacer. Así que esta ronda 2 va a ser rápida. ¿Puede hacer alguna acción útil? No. No corresponde a sendas. No corresponde aquí. ¿Este podría atacar aquí? No. Porque aquí atacan los monstruos. Vale. Así que nada. Entonces va directamente a, bueno, acciones o mover. Imaginaos. ¿Puede pasar? No. ¿Puede mover? Bueno. Pues movería a una senda o a un campo de batalla. No hemos dicho. No puede mover las sendas. No tiene sentido que mueva este campo de batalla. Nada. Carta. Jugamos carta. Objeto. Es un objeto. Y esto debería ir al portador. Vale. Si no, va a ir a la senda, campo de batalla o a la reserva. Entonces es un arma. Esta carta solo se puede jugar a un portador en una senda. Si no se puede jugar. O sea, si no puede jugarla aquí a un portador. Elimina esta carta y elige. Abandona una carta para añadir uno de corrupción o roba dos cartas. Vale. Esto también me hace dudar bastante. Vale. Esta carta. ¿Por qué? Vamos a la parte útil. Dice elimina esta carta y elige. Abandona una carta para añadir uno de corrupción. Abandonar una carta. Cuando el birro de la sombra lo pone aquí. Debe abandonar una carta. Llevará a cabo la primera de estas opciones que sea posible. Es decir, descartar la carta más a la derecha de la reserva. Descarta esta. Y entonces añade uno de corrupción. O roba dos cartas. Eso será para cuando no puedo hacer la anterior porque es que no puedo elegir qué es lo mejor para él. Las dos cosas son útiles. Añadir corrupción está por encima de robar. Pues esta se elimina. Y entonces añadimos corrupción. Un puntito. Y abandono una carta. Abandono esta. Que va al descarte. Vale. Que es lo que dice a la hora de abandonar. Listo. Nos toca. Nos toca. ¿Qué hacemos con esto, amigos? ¿Qué hacemos con esto? Nos tocaría a nosotros entonces. Me quedan los dos objetos que no puedo jugar. Así que como es límite de mano. Pues nada. Yo paso. No puedo hacer ya nada. Le toca a él. No hay acciones. No puede pasar. No puede mover. Pues venga. Carta. Nazgul. ¿Cómo no? Me lo eliminó. El rey porque puede ganarlo. ¿Vale? Así que nada. Otro que viene aquí a destrozar. Por otra parte. Si yo paso. Le vuelvo a tocar. No hay acciones. No hay nada. Así que venga. Carta. Trasgos de las montañas nubladas. Podría venir aquí. Pero ahora mismo no le es útil porque aunque va perdiendo no tiene posibilidades de ganar con una única espada. Con lo cual viene aquí. Yo paso. Él puede pasar. Pero me dice. ¿Alguien está poniendo un límite de mano? No. Así que intenta mover. Que no tiene sentido mover porque a un campo de batalla donde es posible que la sombra gane pero que actualmente está perdiendo. Actualmente no es posible que gane. Ya veremos si luego sería posible. Entonces con lo cual juega carta. Viene a jugar carta. Y sale Saruman. Saruman que no lo puede jugar aquí. Y no lo puede jugar en la senda tampoco. Este va a ir a la reserva. Dice. Mientras están a reserva. Robas una carta adicional en cada paso de robar. Si se abandona desde la parte superior de tu mazo de robar. Descarta esta carta en lugar de eliminarla. Vale. Este va a venir aquí. Para luego robará como nosotros. O sea. Peor todavía. Muy bien. Dicho esto. Yo paso. Y él ahora no le queda otra que pasar. Así que básicamente contamos puntos. Dos contra uno. Pues uno que se lleva. Así que otro puntito más. Que nos hace ahí. Y este se elimina. Listo. Y esta fuera. Este contra todo pronóstico. Y sin haber puesto nada. No lo llevamos nosotros. Con dos escuditos. Ni tan mal. Algo que nos llevamos. Bueno. Venga. Dos puntitos ahí. Vale. Le pasamos el turno. Y le toca a él. Vamos con la senda dos. Ya ha pasado. Así que vamos con la senda tres. Bueno. Vamos a robar primero. Como tiene a Saruman. Va a robar tres. Así que. Uno. Dos. Y tres. Y yo. Tengo dos en la mano. Pero voy a robar tres. Pues. Uno. Joga. Dos. El horror. Y. Madre mía. Chicos. A ver. En serio. Con esto no puedo vencer jamás. O sea. Madre mía. El desastre absoluto. Bueno. Vamos a ver si sale alguna carta que robe algo. Pues si no le damos claro. Pues. Vado de Bruinen. Que dice. Que cada jugador de los pueblos libres debe abandonar una carta. Y a continuación. Cada uno roba tres cartas. Vale. En este caso. Voy a abandonar una carta y robo tres. ¿No? Me da igual. A Gimli lo dejé abandonado por ahí. A Legolas también. Voy a abandonar el espejo de Galadría. Bien. Ya está. Y ahora robo tres cartas. Bueno. A ver si sale alguien. Uno. Vaya. Dos. Y tres. Bueno. Algo es algo. Venga. Como había dos cosas de Galadría y le he tirado por ahí. Continuamos. Moria. El jugador de los monstruos roba dos cartas. Pues. Dos cartitas más. Una. Y dos. Y ahora empieza él. Así que venga. Empezando. Primero. ¿Se puede utilizar alguna acción? Básicamente. No. ¿Puede pasar? No. ¿Puede mover? Puede mover alguna zona en la que esté perdiendo pero que pueda ganar. Aquí. Si tuviera. Si estuviera dentro del número. Pero es cuatro o cinco no. Esta es la tres todavía. ¿Verdad? Es la senda tres. Sí. Con lo cual. Todavía no. Así que. Juega carta. Juega carta. Hombre. Madre mía. Y sale Moria y sale el Balrog. Juega. Se me quiere destrozar. Pues muy bien. Y fijaos. No le hace falta ni colocarla ahí. ¿Vale? Porque. Dice. Balrog de Moria. Más una calaverita. En caza Doom. Y al jugar esta carta. O moverla una senda en campo de batalla. Cada jugador de los pueblos libres debe abandonar una carta. Bueno. Actualmente. Como no es senda tres. No lo pone aquí. Y como aquí va ganando. Pues tampoco lo pone. Así que va a la derecha. Ya se nos empiezan a acumular aquí las cartas. En la reserva. Y luego nos meterá el hachazo final. Me toca a mí. Que es que apenas tengo nada que hacer. Vamos a ver. Vale. Pues. El roll no ha salido todavía. Frodo y Sam no ha salido todavía. Gimli le tengo por ahí. Pues venga. Vamos a descartar el hacha de Gimli. Y vamos a sacar aquí a. A Gordo Bolger. Eso es lo que hacemos nosotros. Le toca a él. No tiene nada que hacer de acciones. Ni de pasar. Ni de mover. Así que saca carta. Saca carta. Y tiene aquí. Un evento. Aliento negro. Elige. Añade. Dos. De corrupción a la senda activa. Descarta un Azgul de una senda. Para añadir uno de corrupción. O abandona una carta. Para añadir uno de corrupción. O abandona una carta. Para añadir uno de corrupción. A ver. Vamos por orden. Añade dos. A la senda activa. Vamos a ver. Lo que es más útil. Para él. El primero es. Añadir iconos de combate. Que la sombra. No ganaría. Si el combate se resolviera ahora. Pero tiene posibilidades de ganarlo. Pues. El combate a la sombra. Es lo primero que está puesto. A la senda. Y podría hacerlo. ¿Vale? Forzar a descartar o eliminar. También. En el siguiente sería. Añadir corrupción. Que añadir corrupción. Siempre es bueno. Pero bueno. Vamos a tirar por el primero. Ya os digo que. En este caso. Es un poquito. Bueno. Pues. Así. ¿No? Fijaos. Que. Este combate. Él no lo está ganando. Con este evento. Él mete aquí. Dos calaveritas de corrupción. A la senda activa. Y ya se está llevando a la senda. Así que. Pues nada. Pues amigos. Esto es lo que hay. Y este es un evento. Así que se elimina. Se elimina. Ok. Le sale mejor esto. Porque. Si él luego mete. Otro nazgull. O alguna cosita así. Que le meta aquí. Más ataque. No más corrupción. Bueno. Es que. Es que es tan difícil. Decir esto. Es que. Podría haber puesto. Iconos diferentes. La corrupción son los puntos. Vale. Pero. Mete aquí estos ataques. ¿No? Esta oscuridad. Entonces. Luego la diferencia será mayor. Y tendrá más puntos de corrupción. Entonces. Bueno. Que le vale igual. Vale. Pues eso es lo que él ha hecho. Yo lo que voy a hacer ahora. En mi turno. Va a ser. Eliminar al gordo bolger. Y robar tres cartas. Para ver si puedo hacer algo. Porque si no lo llevamos. Claro. Tres cartitas. Vale. Nos. Le eliminamos. Y robamos tres. Pues. Uno. Dos. Y tres. Bueno. Por lo menos cartas en la mano tengo. Ya está. Le toca a él. No tiene nada que hacer. Ninguna acción. No puede mover ni nada. No tiene sentido mover ni nada. Así que. Juega carta. Bueno. ¿Puede pasar? No. Todavía no. Está en tres. Pues saca el palantir. Otro evento. Elige. Roba dos cartas. O abandona una carta. Para añadir uno de corrupción. A ver. Otra vez. Volvemos a lo mismo. Tío. Esto no está. Para mi gusto. No está bien explicado. Aquí tendría que haber un orden de prioridad. Añadir iconos a un combate. Vale. Forzar a los pueblos libres. Abandonar o eliminar o descartar cartas. Vale. Añadir corrupción. Luego. Robar cartas. O sea. Aquí. Robar dos cartas. O abandonar una carta. Para añadir una de corrupción. Añadir una de corrupción. Está como más interesante. Está puesto por encima. Voy a añadir corrupción. Abandona una carta. Pero claro. Abandona. Es que fijaos lo que abandona. Vamos. Abandonar es descartar. Pero descartaría el Balrog. Para añadir una de corrupción. Otro puntito más. Y robar dos cartas. Es que vamos a seguir en este turno robando cartas. Él va a seguir jugándola. 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 Y se va a llenar la reserva. O sea que. No sé. Yo voy a seguir el orden que viene aquí. Entonces. Una carta para añadir uno de corrupción. Ya está. Y esta se elimina. Esta se elimina. Dice abandonar. Así que descartamos. Ey. Que se va al Balrog. Descartamos al Balrog. Y corrupción. Punto. Puntazo. Listo. Nos toca. Vale. No, mira. Puedo sacar aquí a. A trancos. Vale. Voy a tener que darlo todo. Por un punto. Madre mía. Madre mía. Venga. Vamos a soltar. Aquí. Que a Legolas lo tiramos hace un rato. A Galedariel le voy a poner con su anillo. Y a Elrond con el suyo. Y he tirado eso para sacar aquí a trancos. Y entonces empatar aquí. Vale. Si está en una senda. Puedes utilizar tu acción. Para activar una senda del número siguiente. Vale. Eso puede ser interesante. A ver. ¿Dónde era? Aquí este. Vale. Ahora tenemos que jugar a Galadriel. Ok. Bueno. No hará ni falta. Vale. Vale. Me parece perfecto. Hemos acabado. Le toca a él. No tiene acciones. Viene aquí. Roba. Bueno. Él podría pasar. Sí. Pero. Dice. ¿Está alguien por encima del límite de mano? Sí. Nosotros estamos bastante por encima del límite de mano. Entonces viene aquí. ¿Está por debajo del máximo escenario? Sí. Está por debajo del máximo escenario. ¿La sombra está ganando todos los combates? No. Está ganando solo uno. Así que baja. Entonces mover. No puede mover. No puede mover. No puede mover. No tiene sentido que lo mueva. Pues jugar. Juega la carta. Mira. Bastón de Saruman. Este sí que viene con Saruman. ¿Vale? Y dice. Arma. Si no se puede jugar. Elimina esta carta. Y elige tomar a Saruman del mazo de robar. De la piedra de escartes. A la mano. A añadir una corrupción. No es el caso. Sino que lo juega. Y le añadimos los iconos. ¿Vale? Porque la carta esta. Objeto. Se juega siempre sobre portador. Nos toca a nosotros. Que bueno. Dentro de lo que cabe. Pues esto está interesante. Porque lo que vamos a hacer ahora. Va a ser mover a Boromir. Con trancos. Vamos a poner aquí. Boromir. Dice. Cuando se juega en. O se mueve una senda. Debo abandonar una carta. Tengo que abandonar una carta. Tengo que abandonar una carta. Y vamos a abandonar las. Las lenguas. Ahí está. Abandonada. Vale. Estamos en la misma situación que antes. No puede utilizar acciones. Pasar. Él podría pasar. Pero yo estoy por encima del límite de mano. Pero. El escenario no es el último. Y no está ganando todos los combates. Con lo cual intenta mover. No puede mover. Así que va a jugar. Va a jugar su última carta. Veremos. Bueno. Pues unos trascos de las montañas nubladas. Si esta carta es eliminada por cualquier motivo. En principio. No tiene por qué moverla aquí. Simplemente va a la derecha. Y ya está. Ok. Nos toca. 4 o 5 este. Y no tiene más carta. Me gusta como me ha salido esto. Os lo explico. A ver. Lo que tenemos aquí. 5. Necesitaríamos para el 4. Y no tengo para el 4. Tío. Bueno. Si tuviésemos la suerte. De que fuese 1. Que tuviese un escudito para nosotros. Triunfamos. Si no. Pues. Pues quedará desierto. ¿Vale? Pero no la vamos a jugar. Nos llega el turno. Y hacemos la acción de trancos. Que dice que si está en una senda. Puedes utilizar tu acción. Para activar una senda. El número siguiente. Lo utilizo. Con lo cual resolvemos esta. 3 contra 2. Ganamos nosotros. ¿Vale? Se me eliminan 2. Que. Que podremos descartar a Boromir. ¿Vale? Porque estos 2. Son los que me bloquean. Eh. La sombra que había. Entonces trancos. Es el que se va. Y nos quedamos. Con. El Vado del Brinning. Un puntito. Y sacamos. Nueva carta. No te creo. Caradas. Cada jugador de los pueblos libres. Debe abandonar una carta. Que abandonamos. Galadriel. Galadriel. La cota de malla. Vamos a abandonar una carta. Del mazo. Dardo. Hasta luego. Dardo. Hasta aquí ha llegado. Hala. Eliminada. Pues eso es lo que ha pasado. Le toca. Su. Su turno. Utilizar una acción. No tiene. Que utilizar acciones. Lo malo es que es a 0. Tío. 4. Ay. Pues entonces. Si que se va a mover. Que maldad. Tío. Es lo que va a hacer. Va a ser intentar utilizar acciones. Que no proceden ahora mismo. Pasar. Puede pasar. Pero. No va a pasar. Porque la sombra no está ganando todos los combates. Este no lo está ganando. Entonces va a mover. Y a quien va a mover. A este no puede moverlo. A este no puede moverlo. No puede moverlo. ¿Viene aquí? Sí. ¿Dais cuenta? Voy derecha a izquierda. Bueno pues. Aquí. Aquí se coloca el amigo. ¿Qué sucede? Dice. Al jugar esta carta. En. O moverla. A la senda de cara atrás. Activa una senda 4. Diferente al azar. Vale. Pues. Lo que sucede. Fijaos. Tiene una diferencia. De 1. Se elimina. El club de cara atrás. Como atacante. Viene aquí. Y. Gana. La corrupción. Y. Activa. Una nueva senda. Bueno. Tenía aquí este número 3. Pero este no. No iba aquí. Este. Le hemos quitado. Cuando lo de trancos. Tenemos que haberle quitado. Bueno. Ya está. Simplemente decía. Que. Se activa una senda 4. Diferente. Al azar. Si está en la reserva. Y se activa la 6. 9. Nada. Eso no procede. Así que. Ya está. Esta. Se ha ido. Le hemos dado el punto. Y sacamos otra. Del 4 al azar. Y esta vez dice. Las puertas de Durin. El jugador de los monstruos. Abandona. Una carta. Para añadir. Uno de corrupción. A esta senda. Pues ya sabéis. Abandona la carta. Significa. Esto. Y añade. Uno de corrupción. O sea. Uno de corrupción. Siempre me equivoca eso. Pero. Venga. Uno de estos. A esta senda. Vale. Nos toca. Vamos a ver. Dejo la cota de Maya. Y saco a Galadriel. Al jugar esta carta. Robo una carta. Ya está. Vale. Le toca al adversario. Al jugador de la sombra. Intenta utilizar alguna acción. Realmente no puede. Son sendas cuatro. Y aquí va ganando. Por ahora. Nada. Vale. Así que. Lo que hace. Daos cuenta. Puede pasar. Sí. ¿Está alguien por encima del límite de mano? Sí. ¿Está la senda por debajo de la última? Sí. ¿Y la sombra está ganándolo todo? Sí. Pues entonces pasa. Así que nos toca. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora. Qué dolor todo. Descarto Vilja. Y saco a Elrón. Vale. Al jugar esta carta. Robo una carta. Vale. Ok. Le vuelve a tocar a él. Y está exactamente en la misma situación que antes. Así que. Sigue pasando. Y ahora. Yo tendría. Cuatro. Y daría tres. Si meto a estos dos. Puedo hacerlo. Con lo cual vamos a hacerlo. Vale. Yo voy a descartar el anillo de diamante ninja. Y voy a meter aquí. A los elfos. Me la estoy jugando mucho. Bueno. Realmente no. Le toca a él. Utilizar acciones. No puede. Pasar. Sí que puede pasar. Límite de mano. Yo estoy. Yo estoy. Con una carta en la mano. Con lo cual estoy. Por debajo del límite de mano. Así que es que no. Entonces intenta mover. ¿Qué puede mover? ¿Qué puede mover? No puede moverle. Este sería el siguiente. Ahora mismo. Dice. Puede moverle a una carta de senda o campo de batalla donde es posible que la sombra gane pero que actualmente está perdiendo. Todavía no. Está perdiendo. Ya está. Estaba ganando porque se lleva el empate de Moria. Con lo cual. Nada. No lo mueve. Y este no puede moverlo. Así que pasa. Y entonces nos toca a nosotros. Y yo ahora abandonando una carta voy a jugar otros elfos ahí. Abandono esto. Bueno Sam. No. Adiós Sam. Pues Sam amigo ha caído. Porque este no se descarta. Puedes utilizar tu acción y descartar esta carta junto con los objetos que llevase para añadir un escudo a la senda activa. Nada. Pues ahí está. Es una faena porque pierdo aquí las puertas de Durin. Pero bueno. Vale. Dicho esto. Es lo que he hecho yo. Le tocaría a él. ¿El qué puede hacer? No puede moverlo. No puede moverlo. Puede venir aquí. Pero. Ahora sí que está perdiendo. Pero no tiene posibilidades de ganarla. Porque es cuatro contra dos. Y él solo tiene un escudo. Con lo cual no lo va a mover tampoco. Y va a pasar. Y yo voy a pasar y vamos a resolver. Esto se lo lleva a él. Se lleva un puntito. Esto fuera. Y estos. Que vienen aquí. Daos cuenta que. Me elimina a un. Los dos son atacantes. Elimina a los dos. Perdón. Y. Nos quedamos con este puntito. De memoria. Y ha costado. Vamos. Lo que no está escrito. Perfecto. Este cuatro fuera. Y. Continuamos. Ahora sería. Empezaría yo. El turno. Y vamos a robar. Va a robar tres. Tres. Porque. Lo dice Saruman. Vale. Uno. Dos. Y tres. Se queda. Con una carta ahí. Y yo. Voy a robar. Uno. Estas. Hay que barajarlas. Dos. Tres. Eso sería. Lo normal del escenario. Pero luego dice. Mientras está en la reserva. Robo una carta adicional. El paso de robar. Y a continuación. Descarto una carta de la mano. Y mientras está en la reserva. Aumenta tu límite de mano. Vale. Bueno. Robo una carta. Y puedo. Descartar. O no. No es que puedo. Es que debo. Descartar una carta de la mano. Que vamos a descartar. Que dolor. Todo. Puedes utilizar tu acción. Descartar esta carta. Para añadir a la senda. Activa. Vara de Gandalf. Me da más uno. Pero es que me voy a enfrentar ahora. Ojo. Me voy a enfrentar. Ahora. Aquí a Saruman. Vamos a hacerlo guay. Venga. Vamos a tirar ninja. Lo descartamos. Es la que perdemos ahí. Una lástima. Pero bueno. Tenemos ahí a Galadriel. Que puede ser útil. Vale. Sacamos. La senda. Y el campo de batalla. Lord Lorien. Oh. Que maravilla. Joder el ford. Robo una carta. Y entonces descarto una carta de su mano. Vale. Robo una carta. Y descarto una carta. Adiós el arco de los elfos. Este. Vale. Y ahora sacamos por aquí. Campo de batalla. Mira. Lorien. El campo de batalla de la sombra de Dol Guldur. También debe activarse. O reactivarse. Con lo cual. Sale también. Aquí. Que ya nos quedamos sin espacio. Sale Dol Guldur. Vale. Pues tenemos esos dos. Y empezamos nosotros. Y tengo aquí a Gandalf. No tengo. Bueno. Básicamente. Es que básicamente lo que tengo que hacer es. Abandonar cartas. Abandonar cartas. Y jugar con cartas abandonadas. Vamos a jugar. A Bilbo. Abandonando una carta. Vamos a adiós. A la luz de la ladrilla. Listo. Le toca al jugador de la sombra. Y empieza diciendo que si puede utilizar una acción. No tiene acciones que utilizar. Digamos. Porque no está en senda 6-7. Que sería cuando va a utilizar a este. Pasar. No puede pasar. Mover. No tiene sentido mover. Creo. ¿Verdad? Bueno. Aquí sí que puede mover. No. Todavía no. Porque tendría. Nada más que un. Nada más que una espada. Y tenemos dos escudos. Así que. Todavía no lo movería. Y entonces juega carta. ¿Vale? Juega carta. Bueno. Tumularios. Es de senda 1-3. No puede jugarlo. No puede jugarlo en un campo de batalla. Y dice. Si está en la reserva. Y la senda activa es de 4 a 9. Utiliza una acción y elimina esta carta. Cada jugador de los pueblos libres debe abandonar una carta. Vale. Pues esa nos la liará luego. Nos toca a nosotros. Viene y utilizamos Bilbo. Lo descartamos para robar dos cartas. Bilbo. Y robamos dos. Uno. Y dos. Vale. Le toca. Otra vez al jugador de la sombra. Y en este caso sí que tiene acción que realizar. Que es esta. ¿Vale? Dice. Utiliza una acción y elimina esta carta. El jugador. Cada jugador de los pueblos libres debe abandonar una carta. Así que tenemos que abandonar una carta. Yo. Vamos. Voy a tirar todo el mazo. Ya os digo. Porque creo que. Ah. Sí. Tiramos mazo. Tiramos mazo. La cota de Mithril. Adiós. Vale. Pues nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Si me meto aquí. Con Galadriel. Se mete Saruman. Pero no se va a meter realmente. Porque no puede ganar. Sería un cuatro contra tres. Todavía no se metería. Vale. De hecho. Lo que vamos a hacer va a ser mover a Galadriel. Movemos a Galadriel. Daos cuenta que es un cuatro. ¿Vale? Es lo que hacemos. Le toca a él. Y entonces dice. Utilizar acción. Nada. Pasar. No puede pasar. Mover. Por ahora no tiene que mover nada. ¿Vale? Este sería el que se lo piensa. Pero es que. De tres a cuatro. Todavía no tiene nada. Para poder ganar. Así que todavía. No lo mueve. Y este senda a seis, siete. Así que nada. Entonces juega carta. Juega carta. Y tiene. Un evento. Manto de Nazgul. Elige. Toma un Nazgul al azar de la pila de cartas eliminadas. Y juégalo. O roba dos cartas. Vamos a. A la lista de útiles. Y dice. Toma al azar de la pila de cartas eliminadas. Un Nazgul. Es que no. No viene. Realmente. Pues que robe dos cartas. ¿Vale? ¿Qué es lo que más me perjudicaría a mí? Pues no lo sabemos. Porque. Tiene cartas descartadas. Tiene. No lo sabemos. Ninguna de las dos es buena. Venga. Que robe dos cartas. Esta sería la primera. Cogemos el descarte. Lo barajamos. Y roba otra. Listo. Ok. Bueno pues. Pues eso es lo que ha hecho. Nos toca. Por ahora. No va mal la cosa. No va mal. No puedo pasar. Podría pasar con tres. Pero no con cuatro. Vale. Pues entonces. Vamos a jugar. Vilja. Abandonando una carta. Al jugar esta carta. Nada. Abandonamos a Boromir. Pues sí. Ya habríamos llegado ya. Al río. Vale. Entonces. Hemos jugado a Vilja. Dice que. Si está en la reserva. Puedes utilizar tu acción. Y descartar esta carta. Para que cada jugador. Dos pueblos libres. Roba una carta. Bueno. Vale. Está bien saberlo. Cuidado. Porque con esto. Podría empatar aquí. Que no. Es tontería. Porque sí que puedo moverlo. Vale. Le toca. Al jugador de la sombra. Utilizar acción. No tiene acción que utilizar. Pasar. No puede pasar. Mover. No va a mover. Por ahora. Y jugar. Juega carta. Vaya. Pues aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Esto me cambia mucho. Si está en la reserva. De la cinco a la nueve. Puede. Puede. Puede ponerse. Vale. Entonces ahora. Podría ganar. Estaría empatado. Todavía no. Así que se queda aquí. Vale. Va a la reserva. Uff. Si está en la reserva. Y luego va a poder utilizar la acción. Vale. Vale. Y Pimpin dice que puede jugarse en un campo de batalla Dúnedain. Es que utilizar a Gandalf para un punto en Dolguldur con la vara. Pues habré que intentar evitarlo. Pero es que si no lo tengo perdido. Bueno. Al final es un punto. Y voy perdiendo de muchos. Tampoco. No va a haber diferencia. Vale. Bueno. Yo tengo tres cartas. Yo puedo pasar. Porque tengo aquí a Elrond. Vale. Aunque podría hacer esta. Descartar. De hecho. Lo que pasa es que me da ahí otra espadita. Si yo vengo aquí. Él no tiene con qué responderme. Claro. Pero. Por ahora. Pero lo malo. Lo malo es que yo solo tengo a Gandalf para ir para allá. Y no puedo perder a Gandalf atacando ahí. Así que vamos a descartar el anillo. Esa va a ser la acción. Descarto el anillo. Para robar una carta. Y sale Gimli. Pues una chusta. Bueno. Listo. Vale. Le tocaría jugar de la sombra. Y empezamos. ¿Utilizar acciones? Pues tiene la del Nazgul. Utiliza una acción. Descarta esta carta. Y cada jugador de los pueblos libres debe abandonar una carta. Pues la descartamos. Y tengo que abandonar una carta. Así que. Vamos a abandonar a Gimli. Amigos. Vamos a abandonar a Gimli. Sí. Va. Gimli. Adiós. Vale. Se acabó. Nos tocaría a nosotros. Mantenemos tres cartas. Límite de mano. Con lo cual. Paso. Le toca a él. Ahora no tiene acciones. Puede pasar. Yo no estoy por encima del límite de mano. Así que intenta mover. Entonces. No porque no ganaría. No porque no puede. No porque no ganaría. Ya está. Así que juega la carta. Vaya. Nazgul. Tres y uno. Cuatro. Vale. Pues va a la reserva. Pues este viene aquí. Dice. Si está en la reserva. Utiliza una acción. Descarta esta carta. Y cada jugador de los pueblos libres. Debe descartar una carta de la mano. Vale. Nos va a hacer descartar una carta de la mano luego. Bueno. Descartaremos a Pippin. Nos toca a nosotros. Y pasamos. Le toca al jugador de la sombra. Y nos hace esta acción. Nos obliga a descartar una carta. Vamos a descartar a Pippin. Listo. Nos tocaría a nosotros que pasamos. Le toca a él. No tiene acciones. Podría pasar. Pero yo estoy por debajo del límite de mano. No es el límite del escenario. Pero no está ganando todo. Así que intenta mover. Que no puede mover. Y luego intenta jugar. Así que juega la carta. Orcos de Mordor. Cuidado. Puede jugarlo en algún sitio. Aquí no le hace falta. Y aquí. Un ataque y dos de ataque. Uff. Aquí sí podría. Aquí lo juega. ¿Por qué? Porque tiene una espada. Dos espadas. Y con esa van a ser tres. Porque le va a poder mover ahí. Pues qué faena, ¿verdad? Ahora necesitamos defender Lorien. Bueno, lo defenderemos con Elrond. No nos quedará otra. Porque a Gandalf no lo voy a utilizar. Vale. Nos toca a nosotros. Y efectivamente. Pues es lo que va a pasar. Vamos a utilizar a Elrond. No. No, no. Vamos a dejar que lo gaste. Todavía puedo pasar. Así que paso. Él no va a pasar. Porque él viene aquí. Ya no tiene cartas. Pero lo que va a intentar va a ser mover. Como puede ganar. Mueve al siguiente a la derecha. Que va a mover. Bueno. Saruman no puede. Efectivamente. Mueve a estos. Dos, dos. Ahora mismo estaría empatado. Yo sigo pasando. Y vuelve a él. Y entonces él viene aquí. Y mueve a Grisna. Porque ahí le da otra espada. Ahora tres, dos. Tengo Lorien perdido. Vale. Nos llega el turno. Y ahora tengo que mover a Elrond. Muevo a Elrond. Nos da un escudito. Que el empate lo mantengo. Pues así quedaría. Les toca a ellos. Les toca al jugador de la sombra. Saruman no lo puede. No tiene acción para utilizar. Pasar. Puede pasar. Alguien está por encima del límite de mano. No. No. Con lo cual intenta mover. No puede mover. Con lo cual intenta jugar carta. No puede jugar carta. Con lo cual pasa. Puntuación. Así que amigos. Venga. Aquí Galadriel. Bueno. Galadriel se descarta. No ha habido corrupción en los Lorien. Así que Galadriel vuelve. Y este puntito para nosotros. Y aquí. Elrond. Tenemos que anular escudos. Con lo cual a Elrond lo perdemos. Pero. Él pierde todo esto. Y nosotros ganamos. Lorien. Lo hemos defendido. Él sin embargo gana. Dol Guldur. Con lo cual le voy a dar el puntito. De Dol Guldur. Y listo. Se acabó la ronda. Ahora él va a ser jugador inicial. Como está Saruman. Va a robar tres cartas. Dos. Y tres. Yo tengo a mi Gandalf en la mano con la vara. Y voy a robar tres cartas. Uno. Dos. Y tres. La senda cinco ya la hemos pasado. Así que esta se va. Y nos queda la seis. Que es Amonhen. Y aquí. Nos queda. Orzhang. No siempre salen todos los campos de batalla. ¿Vale? Depende de la partida. Vale. Pues estamos listos amigos. El jugador de Mordor roba una carta. Esto es su última ronda. Y. El jugador de Isengar puede tomar a Saruman del mazo de robar. O la pila de descartes a la mano. El jugador de Isengar baraja la pila de descartes. Bueno. No hace falta. Porque ya lo tiene aquí. Así que. Venga. Le toca a él. Y empieza. Y empieza a tope. Fijaos que es la senda seis. Y ahora mismo. Él puede moverse. Aquí. Primero utilizaría acción. Nada. Pasar no puede pasar. Mover si puede mover. Así que. Amonhen. Guau. Saruman en Amonhen. Pero que locura es esta. En vez de irse a Orzhang que lo tiene protegido con los Urujai. Se viene Amonhen. Vale. Vale. Eso es lo que hace. Se mueve. Y ahora vamos nosotros. Él va a tener tres. No tiene más. Ya veremos a ver lo que puede hacer. Tengo. Tengo Frodo con la capa élfica. Y tengo a Gandalf con la vara. Cuidadito. Cuidadito. Podría quitarle. Bueno. Tanto Amonhen como. Son. Los dos. Aquí tengo solo uno. Él tiene tres. Serían dos. Guau. No llego. No puedo llegar. Y aquí. Podría tener más ejércitos. Vamos a venir aquí. Descartamos el hacha. Y nos traemos aquí a Gandalf. Que lo empatamos. ¿Vale? Ok. No está mal. Le toca. No puedo utilizar acciones. No puede pasar. No puede mover. Pues a jugar carta. La salida de los espectros. Roba hasta siete cartas de una en una. Juega los dos primeros personajes Nazgul que aparezcan. Y entonces deja de robar las cartas no jugadas. Madre mía, chico. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Madre mía. Cinco. Es una montura. No es Nazgul. Cinco. Seis, tío. Seis. No, que no salga otro. Bien. No ha salido otro. Vale. Pues estas todas al descarte. ¿Y el Nazgul dónde va? Pues aquí. Que lo puede jugar y puede ganar. ¡Buah! Cuatro contra tres, amigos. Esta eliminada que es evento. Eliminada. Muy bien. Pues... Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada todavía. Porque vamos a utilizar... Podría ponerle la capa élfica. No, es solo Hobbits y Elfos. Qué susto. Nada. Abandono carta y le pongo la vara a Saruman, ¿eh? O sea, a Saruman, a Gandalf. Abandono carta. Adiós el anillo de Gandalf. Bueno. No pasa nada. Se nos ha caído el anillo cuando cogíamos la vara. Listo. Estamos otra vez empatados. Nos lo llevamos nosotros. Le toca a ellos. No puede hacer nada de acciones. Esta acción es si está en la reserva, así que nada. No puede pasar. No puede mover. Pues jugar carta. ¡No! Otro azul, pero tío. El destructor. Bueno. Básicamente viene aquí porque primero se priorizan las sendas y es un puntito, ¿no? El 5 a 4. ¡Oh! ¡Ah! Va a estar duro esto, ¿eh? Pues amigos, jugamos a Frodo abandonando carta. Merry, si es eliminado en combate... ¡Oh! ¡Adiós, Merry, tío! Es si es eliminado en combate, no al abandonarlo. Pues adiós, Merry. Ha sido un amigo Hobbit. Muy bien. Le toca a ellos. Esta carta puede jugarse... Nada. No nos afecta. No tiene acciones. Puede pasar. Sí. ¿Alguien está por encima del límite de mano? No. ¿Vale? Nadie está por encima del límite de mano. Mover no puede mover. Intenta jugar carta. Pues un ejército. Un ejército que no puede colocar aquí y que obligatoriamente viene a la reserva. Ok. Pues nos toca a nosotros y ahora mismo en el 5 contra 5 pasamos. No voy a abandonar nada todavía. No voy a abandonar nada todavía para ponerle esta. Vamos a ver lo que hace él. Empezaría él otra vez. Utiliza acción no puede. Pasar sí puede. Pero nadie está por encima del límite de mano. Intenta mover. No procede mover. Así que jugar carta. Troll de las colinas. No puede jugarlo. Así que... Bueno, 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 bueno. Troll de las colinas puede jugarlo de la senda 2 a la 9. O a la chaval. Sí, señor. Pues nos la haría ahí. Pero continuamos nosotros. Y entonces ahora abandono para jugarle la capa élfica a Frodo. Vamos ahí. Abandono la daga austernense. Vale, pues ya está abandonada. Le toca a él. No tiene acciones que hacer. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿Alguien está por encima del límite de mano? No. No hay nadie por encima del límite de mano. ¿Mover? ¿Puede mover? No puede mover. ¿Jugar? ¿Puede jugar? No puede jugar. Así que pasa. Se acabó la partida. Eso significa que 3 y 3-6. 3 y 3-6. Todo esto, obviamente, como lo elimino porque... Porque básicamente tengo que bloquear toda esta corrupción. Pero nos llevamos nosotros a Monge. Todo esto se va ahí. ¿Vale? Y de aquí dice... Si es eliminado por cualquier motivo, en lugar de ello, se descarta. Frodo se descartaría. La capa se descartaría. Gandalf, sin embargo, sí que lo perdemos. ¿Vale? Porque lo ha bloqueado todo. Y ya está. Y estos dos puntitos serían para nosotros. Y él se lleva Orthanc porque no tenía yo nada para... Y fijaos que menos mal que me he metido ahí con Gandalf. Si no, habría perdido los dos. ¿Vale? Con lo cual, dos puntitos más que nos saca en Orthanc. ¿Recuento final de puntos? Pues para la sombra... A ver cómo las gasta, amigos. Pues 3 por aquí. Si soy capaz de cogerlo. 3. 6. 9. 11 puntos. Y yo... 2. 4. 5. 6. 6. 9 puntos. ¡Aaah! Bueno, ya lo veis. Ya lo veis cómo funciona este contra la sombra. Es bastante mecánico. Hay las dudas que habéis visto, que se os pueden plantear. Y este escenario es duro, muy duro. Porque los Nazgul te revientan. Y dentro de lo que cabe, no he acabado demasiado mal. Como veis, tengo que sacrificar muchas cartas para intentar tener un mínimo de oportunidad. Pero la verdad es que está chulo. Después de todo, está chulo. Podría... Quizás lo de no gastar carta me parece demasiado poderoso. Estoy casi convencido que si jugaran gastando cartas, podríamos tener oportunidades de ganar. Y no sería tan abusivo lo que nos hace. Pero bueno, aún así, está bastante chulo. Con esto espero que os haya servido tanto para ver la partida como para aprender a jugar a este modo de contra la sombra. Y nada más, amigos. Ya con esto, pues, vamos despidiendo. Y hasta aquí el tutoturnoso partida que hemos jugado a este Guerra del Anillo, el juego de cartas, con la expansión contra la sombra. Este modo solitario bastante duro, ¿eh? Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribíos, dejadnos comentarios, activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicad rewain. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!